HIIT, High Intensity Interval Training O lo que es lo mismo, entrenamiento interválico de alta intensidad Rápido, intenso y permite quemar calorías como ningún otro entrenamiento Es una de las formas más efectivas para mejorar la resistencia y quemar grasa 1. Series de trabajo de alta intensidad Es decir, que el ritmo cardíaco máximo tendría que oscila entre el 85 y el 100% del ritmo cardíaco máximo Entrenar a tope 2. Tiempos de recuperación incompletos, es decir, nunca nos recuperamos del todo 2. Quemarás más grasa que con el cardio convencional Y en menos tiempo, y además 48 horas después de haber practicado estas rutinas Sigues quemando calorías Mejoras la capacidad aeróbica y anaeróbica y con ello mejoras tu resistencia Aumentas tu musculación Pierdes grasa, pero no pierdes músculo Todo lo contrario, ayudas a mantenerlo y en conjunto te tonificas Aunque es un entrenamiento duro de alto rendimiento Aquí en el canal siempre te muestro cómo adaptarlo a niveles inferiores para que le des caña Solo necesitas ganas de sudar, ganas de cansarte y tener la voluntad de entrenar hasta agotarte Esto no quiere decir que no haya que hacer cardio convencional Se debe de realizar un entrenamiento equilibrado Ya que cada modalidad de entrenamiento nos aporta beneficios diferentes Bueno luchones, espero haber aclarado un poco qué es el HIIT Qué beneficio nos aporta y con ello ayudaros a dar el paso de empezar esta rutina Si os hagan los objetivos que tanto deseáis Y ya sabéis, si queréis que esté más por aquí y que tenemos juntos Suscríbete, dale a like y comenta cualquier duda Y recuerda, entrena tu mente y exija tu equipo al físico que siempre quisiste ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias!